Grande vi su luz, bendijo en su amor. En la cruz, en la cruz, yo primero vi la luz, y la mancha de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con el ser. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvo. En la cruz, en la cruz, yo primero vi la luz, y la mancha de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con el ser. En la cruz, en la cruz, yo primero vi la luz, y la mancha de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con el ser. Ángel se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu, que hoy me da perfecto amor. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y la mancha de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con el ser. Y siempre feliz con el ser.